Una niña de cinco años de edad fue asesinada a golpes por su propio padrastro en el municipio de Lerdo. Tanto dicho sujeto como la madre de la menor fueron detenidos por parte de la policía investigadora de delitos tras un operativo montado para evitar su escape. Fue alrededor de las 16 horas de lunes que personal del Hospital General de Lerdo recibió en su área de urgencias a un par de adultos que llevaban consigo a una menor inconsciente, por lo que de inmediato la ingresaron a una sala de lugar. Mientras le brindaban los primeros auxilios, el varón que la acompañaba se retiró de la escena, mientras que una mujer que se identificó como su madre se quedó en el sitio. Al mismo tiempo, el personal médico intentaba reanimar a la niña, pero fue inútil, pues ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a dar aviso a la autoridad ministerial. La pequeña fue identificada como Carol Johanna Esquivel Cerda de cinco años de edad. Una vez ahí, se confirmó que la menor tenía huellas de violencia en distintas partes del cuerpo, identificándose como la lesión mortal un hundimiento de cráneo, que según afirmaría la madre de la niña, se lo causó el sujeto que recién se había ido del hospital. Una vez que se confirmó la muerte violenta, las autoridades montaron un cerco para localizar al señalado como responsable material del asesinato, a quien finalmente se logró detener en la central camionera de Torreón, cuando intentaba huir de la región para evadir la justicia. Ahí lo identificaron como Salvador N., de 41 años de edad. En tanto que la madre de la menor, de nombre Blanca Estela N., de 40 años, también fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público por una posible omisión dolosa ante un maltrato del que, aparentemente, había antecedentes previos a la agresión que ocasionó a la muerte, sin que se descarte todavía la posibilidad de que también haya participado en el homicidio. En caso de clasificarse como feminicidio, la sentencia que podría aplicarse a los responsables iría de los 40 a los 60 años de cárcel, de acuerdo a lo establecido por el Código Penal del Estado. Cabe señalar que la agresión que acabó con la vida de la niña habría ocurrido en un domicilio del fraccionamiento Quinta San Isidro de Ciudad Lerdo, lugar en el que tanto la pareja como la menor habitaban, y que había sido escenario ya de otros actos de maltrato. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.